¿Qué debo chequear cuando no me sale el efecto lifting? ¿Qué debo chequear si las pestañas fueron bien lavadas y enjuagadas? Tenemos que ver si elegimos bien el bigudí, tenemos que ver si colocamos bien el bigudí, bien en la línea donde corresponde, tenemos que ver si no hay exceso de pegamento en las pestañas, cuando hay exceso de pegamento el producto no actúa, bloquea. Tenemos que ver hasta dónde pusimos el gel, si el gel se pone muy abajo a veces y según la pestaña no se levanta lo suficiente. Tenemos que ver el tiempo de exposición, tenemos que ver si el producto no está oxidado, tenemos que ver cuánto tiempo hace que está abierto el producto y si no está oxidado. Todos esos pasos hay que chequear siempre, también si se despegó para el segundo paso o en alguno de los pasos, por sobre todo en el segundo paso, en la nutrición, en alguno de los pasos. Si se despegó posiblemente ese lifting no quede bien, no se pueden despegar en ninguno de los pasos, siempre tienen que estar bien pegados. Eso por un lado, después por otro lado, ¿qué pasa cuando solamente sale bien un lado y el otro ojo no sale bien? ¿Qué hacemos en ese caso?